Nos vamos al plano judicial, muchas informaciones que compartir hoy inmediatamente nos vamos al plano judicial porque ya el juez que tiene a cargo el conocimiento del caso Medusa ha establecido el 12 de agosto para que sea el día a partir de las 9 de la mañana en el salón de audiencia de la Corte de Apelación de lo Civil y Comercial donde se va a iniciar ya y se ha notificado a los acusados y al Ministerio Público que ahí se va a conocer ya de manera preliminar el juicio Medusa. El salón está ubicado en la segunda planta del antiguo Palacio de Justicia, en el centro de los héroes. No sé, Ana, cómo es que va a caber la gente ahí porque nada más con la cantidad de imputados 41, más 22 empresas que tienen que tener sus representantes, más los abogados de estos, más el Ministerio Público, más los imputados. Bueno, el Palacio de los Deportes, pudieran solicitar el Palacio de los Deportes. Y ayer mismo también Yanalán Rodríguez, a través de sus abogados, salió a negar rotundamente todas y cada una de las acusaciones que están incluidas en el voluminoso expediente Medusa, 12.000 y tantas páginas, dijeron que la acusación carece de pruebas materiales, los abogados de Yanalán Rodríguez, que hay confesiones y testimonios, que eso no es un medio de prueba y mucho menos cuando se trata de autores de delitos. También señalaron que cualquier negociación en la que se haya arribado con el exjefe de gabinete de la Procuraduría, o sea, el señor Rafael Canón Saco, que debe ser revelada a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo ahí. Hay que saber cuáles fueron esas negociaciones, en qué consistieron. Yo creo que mientras más te transparencia con este caso, mucho mejor para el propio proceso, Ana. Sí, hay que notar que el Consejo de Defensa de Yanalán Rodríguez por fin rompe su silencio porque después del 2 de julio, la fecha en que salió hacia la opinión pública el expediente acusatorio, pues no habíamos escuchado nada sobre el Consejo de Defensa y pensábamos, wow, es que estas 12.275 páginas son tan contundentes, están tan llenas de sustancias, están hasta, Rosa, hasta con los cheques, los doble endoso, triple endoso, las fotocopias, todo, todo está ahí. Entonces, interrogatorios, en la luz de prueba, digan lo que digan los abogados defensores, para eso le pagan, ellos tienen que contradecir, ellos tienen que tratar de minimizar ese expediente, esa querella, porque ese es su trabajo. Pero es contundente que los periodistas, los que tenemos la obligación de pasarnos días y días y días tratando de leer y de entender cada una de esas 12.000 páginas, nos hemos quedado anonadados, esa es la verdad. Pero, Rosa, te llegaron los, bueno, ayer circuló la especie de que Yanalán Rodríguez habría estado intentando hacer una negociación con el Ministerio Público. Bueno, solamente el tiempo dirá si eso es verdad o qué, o si es simplemente un falso rumor. Yo creo que debe ser un falso rumor, Ana, porque él no se puede contradecir, los abogados salen a decir y a negar que todas esas acusaciones son falsas, o sea, de repente lo puede decir, sí, yo cogí esto, yo cogí aquello, porque ahí se desviste. Sí, pero podría negociar en aras de tener menor penas y abreviar el proceso, porque, óyeme, ¿cuánto se estima que va a durar este proceso? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? Bueno, eso no lo sabemos, no somos abogados, ni tenemos una bola de cristal por aquí. Pero de que solamente la etapa preliminar va a durar mucho, imagínense la lectura de ese expediente. Demasiado tiempo, esto es desgastante, realmente yo no entiendo cómo, o sea, cómo los plazos en este Código Procesal Penal funcionan de esta manera, eso debiera revisarse, no somos juristas ni nada por el estilo, pero por sentido práctico y económico, porque todo esto desgasta a los abogados, los jueces, los testigos, el público en general, la prensa, incluso hasta la gente, el público, hasta pierde el interés. Así es, uno pierde la capacidad de asombro, ya uno lo siente como que es lo mismo, y con eso hay que tener mucho cuidado a nivel social, eso preocupa, eso de que nosotros tengamos tanta información sobre un mismo caso y de otros casos de corrupción, que uno ya vea la corrupción como la amiga y hermana que está sobreviviendo a nuestro lado. No podemos nosotros darnos el lujo de perder esa capacidad de asombro, de cuestionar, de criticar y de exigir la rendición de cuentos. Sí, pero fíjate, por ejemplo, los procesos en Estados Unidos son rápidos, no lleva horas y horas y horas, o sea, días a veces para presentar una acusación, se lleva días, eso es inaceptable, eso no puede ser en una sociedad del siglo XXI. Así es.